Tele diario se trata más allá de solo informar y es que la siguiente nota también es una ayuda social. Amanda Villagrán, residente de un hogar de ancianos, perdió su pierna izquierda hace algunos años atrás y necesita de su colaboración para poder adquirir una prótesis para poder caminar. Amanda de León Villagrán es una mujer de 62 años y hoy en día es residente del hogar de ancianos San Vicente de Paúl de la zona 5. Ella hace un llamado a la población debido a que perdió la pierna izquierda hace algunos años y necesita una prótesis para poder caminar. Pertenezco aquí a San Vicente de Paúl, gracias a Dios que Dios me dio la oportunidad para poder estar acá y bendigo siempre a mi Dios y pidiéndole siempre que todos salgamos adelante y que todos luchemos para poder salir adelante y lo que le pido a Dios es una prótesis. Eso es lo que le estoy pidiendo a mi Cristo y yo sé que mi Dios me la va a dar porque voy a caminar, voy a caminar y voy a ser ejemplo para este lugar. Digo yo, salir adelante lo mejor de nosotros porque yo sé que voy a seguir a más edad de todos los que aquí estamos pero espero en Dios y aquí en San Vicente de Paúl con la ayuda que me dan porque todo el personal de aquí es gran personal el que tenemos. Desde supervisión hasta todo, todos son para nosotros, especialmente para mí son especiales todos. Desde administración hasta todos los que nos atienden, nos sirven. Muchas gracias. ¿Usted menciona y busca que sea a través de donación? De donación porque yo soy pobre, pues, ¿verdad? Entonces yo necesito que alguien me ayude para poder tener mi prótesis. Entonces por eso hoy lo hago y digo yo, más de alguien, Dios le va a tocar el corazón y me van a traer esa mi prótesis. Aquí estoy en el hogar, aquí estoy en San Vicente de Paúl y le pido a Dios de que yo sé que un día a Dios les tocará su corazón y me traerán esa prótesis para poder caminar. Pierna, izquierda, sería, póngale de que ya de mi rodilla, ya no tengo la rodilla, entonces tiene que ser de arriba de la rodilla, ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios que alguien, Dios le toque su corazón para poderme dar esa prótesis. Si usted desea colaborar con Amanda, se puede acercar a la 28 calle 25-28 de la zona 5 Ciudad Capital o comunicarse a 6922-3450. Verdaderamente impactante estos comentarios, estas imágenes que muestran el deseo de una persona de la tercera edad que a pesar de todas las circunstancias, de todas las barreras que le ha puesto la vida tras perder su pierna izquierda, todavía sigue con el deseo de caminar y esto definitivamente tiene que ser una gran lección para todos los guatemaltecos. Si usted tiene el corazón de poder ayudar, pero sobre todo la oportunidad de poder apoyar a esta señora, por favor comunicarse al teléfono 6922-3450. A ese número de teléfono usted puede comunicarse y poder apoyar con cualquiera que sea su ayuda. Para esta persona será súper importante o si no, usted personalmente se puede ubicar a la 28 calle 25-28 de la zona 5 Capitalina al lugar de ancianos al asilo San Vicente de Paúl. De verdad, esta persona y miles de guatemaltecos más se lo vamos a agradecer. Tal vez no se lo vamos a agradecer devolviéndole este favor, pero recuerde que allá arriba hay una persona que le va a dejar caer muchísimas bendiciones.